Producciones El Pollo presenta... Yo soy tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria ¡Color nuevo! Oye, zanahoria, responde a esta pregunta ¿Cuántos colores hay? Pues muchos Ya, pero a grandes rasgos, los básicos A ver, está el azul, el violeta, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde y el blanco y el negro Y también podemos contar el gris, que es una mezcla de blanco y negro Así que nueve colores ¿Y ya está? ¿No hay más? Bueno, hay muchas tonalidades, pero has dicho los básicos Todos los otros colores están dentro de estos Por ejemplo, el cian, el turquesa y el añil son tipos de azul El magenta, el lila y el morado son tipos de violeta El granate, el rosa y el fucsia son tipos de rojo El marrón y el salmón son tipos de naranja El beige, el ocre y el dorado son tipos de amarillo Y el pistacho y ese que es como caca de oca son tipos de verde Y hay muchas más tonalidades que no sé cómo se llaman, pero todas están dentro de estos mismos nueve colores Vale, pues ¿cómo te quedas si te digo que tengo un color nuevo que no está dentro de ninguno de estos y no es ninguna mezcla de estos ni nada? Pues te diría que es mentira Pues es verdad, tengo un sombrero que es de un color nuevo, totalmente diferente a todos los colores que conocemos ¡Eso no existe! ¡Es imposible que lo tengas! Pues lo tengo Vale, creo que ya sé lo que pasa Crees que es un color nuevo, pero en realidad no lo es Porque creo recordar que tú eras daltónico, ¿verdad? En este episodio no Ah, vaya, pues igualmente, no puede ser un color nuevo Sí que lo es A ver, listo, si eso es cierto, muéstralo Voy a buscarlo Aquí está ¿Pero qué? ¿Ves? ¿Qué color es ese? Ya lo he dicho, es un color nuevo Es... ¡Ah, es cierto, es distinto! ¡Es un color nuevo! Es un color nuevo ¿Cómo lo has conseguido? ¿De dónde lo has sacado? Me lo trajeron ayer los reyes magos ¡Pero es que es totalmente nuevo! ¡Es increíble! ¡No se parece a ningún otro color que haya visto! ¡Ah! ¡Mis ojos están alucinando! ¡Me explota el cerebro! ¡Nunca había sido capaz de imaginar este color hasta ahora! Me pasó lo mismo cuando lo vi por primera vez Antes de verlo no puedes imaginarlo porque el cerebro nunca lo ha visto Y ahora ya nunca volveremos a ver las cosas igual ¡Este color es tan nuevo que está alterando mi pigmentación! ¡Un... ¡Aaaaaaah! ¿Zanahoria? ¿Te has vuelto transparente? ¿Hola? Vaya, supongo que sus retinas no estaban preparadas para recibir este nuevo espectro de luz Bueno, supongo que ahora está en un lugar mejor, un lugar más... colorido. ¿Espectro de color visible? ¿Qué es el espectro de color visible? Vale, ya me he quitado el sombrero. ¿Qué, ya has vuelto de tu viaje alucinógeno? ¿Tus retinas ya se han adaptado? Sí, pero ahora soy transparente. Ya, a mí también me pasó, eso se quita en un día.